Música Yo señor de cielo y mar, a mi pueblo vi llorar A los que en tiniebla están, he de salvar En la densa oscuridad, cada estrella hice brillar Que en mi luz podrá mostrar, a quien enviar Aquí estoy Señor, eme aquí Señor En la noche, escuche tu voz Yo iré Señor, si me guías tú Serviré a tu pueblo con amor Yo señor de lluvia y sol, rebeldías y dolor De mi pueblo he de sanar, sin condición Ese duro corazón, con mi amor transformará Que en mi nombre anunciará, y quien irá Aquí estoy Señor, eme aquí Señor En la noche, escuche tu voz Yo iré Señor, si me guías tú Serviré a tu pueblo con amor En la noche, escuche tu voz Yo señor de trueno y luz, de los pobres cuidaré Grande fiesta y de ofrecer, yo salvaré En la noche, escuche tu voz De los cielos a igual pan, con mirar hasta sanción Yo mi vida les daré, enviar a quien Yo iré Señor, si me guías tú Aquí estoy Señor, eme aquí Señor Aquí estoy Señor, eme aquí Señor En la noche, escuche tu voz Yo iré Señor, en la noche, escuche tu voz Yo iré Señor, en la noche, escuche tu voz Yo iré Señor, si me guías tú Serviré a tu pueblo con amor Serviré a tu pueblo con amor ¡Gracias!